Uy, vosotros por aquí Hola No sé qué habíamos visto Estoy súper rosa Mira cómo tengo el ejote de quemar Porque la protección solar No se estila Luego así, tengo todo esto marcado Como las abuelas que están en Ibiza Todo esto del ejote arrugado Pues así voy a ser yo Las abuelas tienen un color tostado coco que no veas Yo cuando sea una abuela voy a ser así Y ahora Sara es cuando pone Un pequeño ritmo De la bruja del páramo fumando así Así que si algún día me veis así, como un dibujo animado Soy yo Bueno Pues venimos a grabar la Tokyo Trip De junio ¿De qué? ¿Qué dices? La Witch Casket de junio La Witch Casket de junio Y seguimos en ¡Junio! Solo vamos con un vez de retrasito Bueno Ya menos que al principio Sí Bueno, veis que ya estamos en interior Porque estamos grabando Iba a decir pronto, pero es mentira Pero bueno, que hace mucho calor Mucho calor Bueno, en realidad está haciendo muy buen tiempo Joder, qué falsas Falsísimas Pues vamos a abrir esto Uy Pero no está ¡Está oro! Vais a ver Gusalitos para picar Dios Está muy malo ¿Pero por qué haces siempre lo mismo? Siempre hago lo mismo Bueno Es un chiste recurrente Para ti la ilustración Y yo El papel de este mes De este mes no De junio Es negro Con las letras en morado Y la ilustración De nuestra querida TK Cart Es la banda Si mal no me equivoco Tengo que estar muy mal De herboristería Bueno, a ver si le quito Ahí está Preciosísima El tema es Sueño y relajación Bueno, descanso y relajación Más bien Cojo el primer enser Deep Sleep Charm Back Kit Sueño profundo Un amuleto para el sueño profundo Sí Pues Esto es un paro Pa Sueño profundo Jesus Cristo Huele a herbolario De esto que es una mezcla De olores Así Así Como muy dulzón Amielado Huele a herbolario Como cuando pasan por el puesto de las hierbas En una feria medieval Sí Pues igual Huele a herbolario También me recuerda un poco Cuando pasas a una tienda de animales Tiene un regusto así a pies O arena de gato Un poco extraño Bolsita vacía Y su interior Tienen Amatistas Estos son unas pequeñas Es cuando Nada hace falta Piedrecitas de amatistas Os la imagináis Son piedras moraditas Si ya Ya nos conocemos Esto es lavanda Sí Es un lavanda Sí Un sobrecito con lavanda Una bolsita Voy a meter mano aquí La sabella está metiendo mano Manzanilla o camomila Dependiendo de lo que quieras llamar A ver Y lucifer Dulces sueños Amigo Pero escucha Es que tiene la misma pinta Que lucifer el de La mujer ¿No se llama? No La de la bella dormiente Maléfica Ah A ver Es un hechizo Para poner en la Almohada Cuando te vayas a dormir Hay que hacerlo Cuando estés calmado Relajado Y en un momento Adecuado Para añadir energías Con un propósito Específico Para dormir Llena la bolsa Morada Con los chips De amatista Con la lavanda Y la manzanilla Pon tu intención En todo lo que estás Metiendo en la bolsa Y que te causa Relajación Y una Que descanses en paz Básicamente Lo que dices Descansa en paz A ver Cuando estás preparando esto Básicamente Es mucho más potente Si lo verbalizas Pues yo que sé Quiero que esta bolsita Me proporcione Un sueño de reparador Que al levantarme Todo mi cuerpo Este relajado Sanado Y que luego lo pongas Debajo de la almohada La magia Es intención Amigos Y de hecho Lo de los saquitos De lavanda Es un remedio Muy popular Para el insomnio O sea Que no estamos Haciendo aquí Y cualquiera Esto es magia De la abuelita Que se conoce Sí Y funciona Vale Si lo usaba tu abuela ¿Cómo no va a funcionar? Pues igual que pasase una llave hueca en el ojo Si tienes un ojuelo Vale Pues sí Vale No lo tuyo Ahora te explico A ver Kit Para hacer una bruma Para meditación Y para el sueño A ver También lleva lavanda Vale Pero a mí Lo que me ha Dema Exacto A ver Es el vaporizador Pero tiene una pinta Pues de un pintalabios Sí Sí La lavanda Y más amatista Y el vaporizador Con el loguito De la witch casket Os lo acercaría Pero no lo vais a ver igualmente ¿Está grabado? Sí ¡Ey! Calina Ya no es una pegatina Y este es el Un vaporizador Que bien Que lo podéis usar Para Para meditar Y para dormir Y para cortaros Porque Está roto aquí Pequeño fallo Ya sabéis que la witch casket Nos gusta afinar Tener cuidado Cuando compréis Cositas de estas de aluminio Porque como esté roto Como aquí Esto le daré Con masillo Con algo No le pones un guasi Os le pongo un guasi Porque esto Es de donde lo tienes Que desenroscar Entonces Si tienes huevos A desenroscarlo A ver La idea para hacer esto Es poner los chips de amatista En un bol lleno de agua Junto con la lavanda No puedo abrirlo ¿Vale? Y dejarlo Al brillo de la luna Para que absorba La energía luna ¿Vale? Después de algunas horas Bajo la luz de la luna Cógelo Y metelo en el difusor O atomizador O como lo quieras llamar Para tener un sueño maravilloso Con la poción que tú has creado Puedes utilizar esta bruma Para ponerlo en la cama En la... Viene a ser en las sábanas Vuestro cara de... No, que me... No, que me... Si, pero joder menudo Porque de dos... La historia es En estos atomizadores normalmente Pues me he cortado Yo también, eh El mismo médico Madre mire Que retraso Que lástima Además es que me ha dicho Ten cuidado Echul No pensaba que cortase tanto Si, si, si Corte Como corta, macho Es aluminio Los de forjada a juego Tendrían que ver esto Pues Cortará y matará joder me estás agrando mazo te estás agrando mazo también con ganas tronco que me muero el caso es que esos atomizadores cuando los consigues sacar de la funda es un botecito que va en la funda metal por eso te digo no te sale pero si puedes coger otro un atomizador cualquiera y esto se parece en las primeras cajas que nos vino un kit para hacer el agua lunar y compañía que venía con trocitos de cuarzo blanco en un botecito de plástico que también era un vaporizador entonces es muy parecido lo que pasa es que en este caso te indica las hierbas y el propósito más o menos localizado que tiene lo puedes hacer con muchas piedras que no sean solubles en agua eso siempre miradlo que no se disuelvan y con las hierbas que vosotros queráis calcedonia verde que no lo veis ahora que bonita se ve en cámara muy bonita en cámara se ve espectacular como mis uñas a ver la macedonia la macedonia verde se llama menestra lo vamos a relajar un poquito lo vamos a relajar un poquito hay el mercurio retrogrado a ver bueno ya venga la calcedonia verde puede hacer al portador que sienta calma y coraje pero coraje de valor vale para afrontar tus dificultades y todo establece energías que pueden traer una sensación de paz y concentración y que puede ayudarte a sentirte mucho más optimista y motivado bueno esta venido muy bien la calcedonia si bien por la calcedonia la tonta los pines vale este pone magic simplemente la verdad es que es chulo sencillo pero me parece chulo y por detrás tiene el trajoncito y son de eso joder iba a decir peluches porque iba a decir peluches es un pin es un pin luche un pin luche es un pin de metal con esmaletado es chulo por cierto el de las estrellas me lo he dejado en el altar burro grande harmony peace peace esto es un masajeador facial si este masajeador facial antiguo no es una bueno que se utilizaba desde hace mucho y ahora se han puesto muy de moda si bueno que para ayudar al riesgo al riesgo sanguíneo y la relaja sao que esto viene a ser encontrar nuestros puntos linfáticos y drenar siempre hacia abajo amigos y la zona mas grande es para el rostro y la zona pequeña para debajo de los ojos o la zona aquí de la nariz lo suyo yo como mi padre he estudiado drenaje linfático hacia abajo eso es lo que te hacen cuando la limpieza del rostro hacia abajo para que fluya hacia abajo aquí y hacia abajo pues ya lo tienes lleno de mi grasa espera que te mancho el otro lado jajajaja y esto pues no se como era a ver normalmente lo de los ojos es por la zona de la ojera que esto también sirve para cuando te das un tratamiento tónico una hidratante tal te lo pases si por ejemplo con la hidratante tu piel esta lubricada entonces esto desliza mucho mejor te haces el masaje este linfático y normalmente esto suele estar frio eso ayuda a que la zona de la bolsa de las ojeras se deshinche pues esta bien es de beauty secret jade 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 drenaje linfático vale pues esta bien y evidentemente esta fresquito a ver esto como lo estoy tocando pero si no lo metes en la nevera un ratito que vaya pillando fresco y luego sobre todo en la zona de la ojera con los parches en los ojos primero lo metes un ratito en la nevera luego te lo pones o las cucharas gente que en vez de como no tiene pepino o no tiene parches pones una cucharilla la metes un poco en la nevera y luego esta puto pe de frio no? pero para otra un pack de velas moradas de las velas de rituales que vienen normalmente pues ahora nos han dado un pack de 6 velas moradas mira si quieres 3 a mi he regalado aunque es una mierda nos hacen crayolas pues si velas que no huelen a nada y que lo único que tienen pues es eso que son de color morado estos son velitas muy ricas voy a coger esto que llegue witch sanctuary santuario de brujas el santuario de la bruja viene a ser una pancarta si esto es de lonecta esto parece impermeable podría comprobarlo y echarle un poco de coca con encima a ver si es impermeable pero bueno tu lo quieres pago? yo es que no tengo sitio donde pongo esto no se hay queda un poco no queda mejor el otro paño que te di que era para alta este que lo tengo de mesita de café la cola de la perra pero que la mejor no este el negro es que había otro en blanco no el que yo tengo es el negro vale cosas uy una cuchara para la asenta por fin porque tiene forma de calavera hay poca sopa vas a comer no pero para mover el té me pare de un paso de la cuchara que chula o para remover alguna o incluso para dejarla en el alta que chula parece más de una calavera de un alien o de un bebé lo cual es bastante siniestro pero bueno somos brujas comemos bebés no? si están bien hechos si joder también es verdad bueno eso que dice incienso de protección y además aquí nos dice que el at work es de Lisa Parker un momento que es un gato con una luna que no vais a ver una mierda si se ve bien se ve mejor y es que tengo lo de los inciensos para allá y si me da un peretote que flipas pero lo voy a abrir me tengo que levantar no no necesariamente lo he abierto muy mal te lo digo a mi no pasa nada mmm huele súper bien sin encenderse enciende el incienso y di con este humo limpio todo lo que está a mi alrededor mi casa está protegida que es eso de somote y pi así será ah sí vamos a meterlo con este incienso con este humo que todavía no ha salido pero está en ello mi casa está protegida mi casa está protegida así será así es os apagamos hola hay mucho que esorcido aquí entonces huele bastante estándar sí huele bien pero huele bastante estándar sí y queda lete lete que es de de cerezas es lleva de negro trocitos de grosella hojas de moras negras y soft flower pétalos de rosa y espero un momentito soft flower puede ser sí cártamo cártamo qué es el cártamo ni idea contiene melatonina que es la responsable de que el relojín la melatonina regula el sueño y el descanso para entendernos cártamo o alazón usado como colorante supongo que será un falso azafrán huele como a chupachús sí y en las notas finales huele a hierba sí a chupachús de cereza o piruleta de cereza ay tío los kojak los kojak qué buenos a ver es de fresa pero da igual huele a kojak qué rico que esta planta de dónde ha salido no que tiene una cantidad de propiedades o sea un momento que les voy a enseñar la tabla nutricional de la planta joder por cien gramos eh madre mía tú vale pato a ver que también la verdad que es lo que pone en wikipedia que no me estoy complicando mucho que quiero saber lo que es se destinaba a la industria del colorante amarillo y rojo de especias especialmente antes del abaratamiento y disponibilidad de la anilina y en medicinas desde los años 50 desde los años 50 la planta se cultiva para el aceite vegetal extraído de sus semillas y los países con mayor producción de aceite de cártamo en el mundo son México, India y Estados Unidos siguen Etiopía, Kazajistán, China, Argentina y Australia hola Berto soy de Kazajistán y también sus semillas se usan comúnmente como el tema que me pica para la izquierda, un poquito más para el centro es como peca es como peca es como peca se llama ahora el balcán esto no es serio no queda para terminar el pergamino que fallido el pergamino a ver, estos son remedios naturales o ayudas naturales para la relajación y el descanso estas son unas pocas de las recomendaciones de cristales y hierbas las cuales pueden inducir un descanso profundo, reparador y natural sin recurrir pues a medicamentos que yo que se tipo fiáceos y tal por ejemplo el miolastano magna mucho oliezepan para descansar, para relajantes musculares y compañía es una de las razones por las que yo me lo tomaba para poder descansar decir que, ¿qué son piedras? piedras y hierbas piedras si sois muy sensibles a ciertas vibraciones tenéis que probar las piedras de manera individual abrid como os sientan porque a lo mejor hay piedras que dicen esta piedra es cojonuda y tal y a vosotros os cansa o os relaja demasiado tenéis que ir probando, ¿vale? vale, como recomendaciones dan a Matista en piedras es anilina, pero la azul anidrita, perdón anidrita anidrita turmalina negra hematite y cuarzo rosa turmalina negra para el descanso sí me parece un poco raro como protección sí sí, pero no sé aquí pone que es de conexión a tierra entonces, bueno que ayuda a dispelear la energía negativa sí, porque es de protección pero de ahí para descanso yo no la termino de ver yo tampoco para tenerla en tu casa y que vaya echando fuera cosas sí yo ahí mismo tengo un pedrolo así de turmalina ahora mismo enfrente de nosotras enorme pero pero para el descanso a dormir oye, a lo mejor sí, pero no sé sí y como hierbas la camomila la manzanilla de toda la vida manzanilla amigos la lavanda no nos están contando cosas nuevas la flor de la pasión y bálsamos de limón que son perfectos para quitar estrés y para comer sí, ya sé que a ti no te mola y limón no me gusta me gusta el limón natural no me gusta el limón ambientado pero es que esos bálsamos se pueden hacer con limón natural ya o con limón gras y ese tipo de cosas bueno y esto es todo lo que viene en la cajita está bastante bien quitando que esto casi nos cercena el dedo a las dos está bien para hacer una brumita esto que era hacer una bolsita de chelto para descansar unas velitas aquí una pancarta para cuando vengan los inquisidores alemanos que sepan a donde ir que no se pongan de piso las velas el rolón este de la vela la vela la cacedonia está verde el rolón este que es la polla y bueno pues ha estado ha estado bien espera se ha cambiado el gusto ha estado chelchito bueno y con esta ha sido la caja de junio que ya hemos dicho que estaba bastante bien y nada más que les podemos preguntar para este mes que tal este periodo entre eclipses con sus sueños vividos es normal que en un periodo entre eclipses tengamos sueños mucho más joder me estoy repitiendo como la cebolla sueños mucho más vividos que los recordemos al despertarnos que tal habéis tenido este mercurio retrogrado con este este combo gombo de situasados yo personalmente muy tranquilo el mío estaba tranquilo jajaja pero es que esta coleando así pa 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 pero oh wow estos últimos días de mercurio retrogrado te pensabas que te ibas a salvar jajaja si si pensaba que me ibas a salvar no 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 esto es como cuando como cuando pasa Akin que pasa sin darte pero va volviendo el rabo y te hace pa 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 claro él pasa así con su espiritu de galgo y pa la colo pa sabes que a ti no te hace daño hasta que llega a la cola pues esto es igual esto es igual esto es igual y perro como un simil me encanta y me estoy acordando se han pitomato pero bueno yo sé que todo va a ir bien y que todo se va a solucionar queridísimo pistis jajaja como esperábamos que se iba a solucionar vendrá vendrá eventualmente así que que tal habéis pasado vosotros este mercurio retro ya sabéis que es el momento momento de terminar cosas de mucho exorcismo además ha coincidido con los días de perros con un sirio por encima del horizonte cada vez que anochece creo que lo estoy diciendo bien que es también un momento idóneo para hacer exorcismos y para harry por dentro encuentra su padrino y y y y en fin en fin contarnos un poquito en la caja de descripción que tal todo y nada en la caja de descripción no no en la caja de descripción no puntos hackers jajaja en los comentarios dejad mi dislexia vale jajaja jajaja y nada que nos contéis en los comentarios que tal os ha ido este mercurio retrogrado como lo estáis viviendo que estáis haciendo para sobrevivir jajaja para no reventarle la cara al primero que pasa por la calle ni al segundo ni al tercero ni al cuarto quizá sea la guardia armada pero bueno jajaja así que si os ha gustado este vídeo os darle un like y suscribíos y dejarnos un comentario de todo lo que os ha gustado y lo que no os lo guardéis y os jodéis aquí solo fijo en positivo coño así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau